bienvenidos a mi primer vídeo de youtube espero que estén muy bien este es el house tour de nuestra nueva casa en el salvador nosotros somos argentinos por si no lo habían notado aún y ahora les estoy dando como un mini tour por las amenidades que tiene el edificio acá tenemos el gimnasio que está bastante bastante completo ya lo estuve probando está muy bueno realmente ahí adelante una terracita donde se puede hacer yoga y acá llegamos a la parte más linda de todas que es la piscina la que más disfrutamos nosotros y por supuesto tiziano se vuelve loco todos los días quiere ir a la piscina la vista de acá hay que decirles de la vista te dejas sin aire el televisor y está el sector del solarium para tomar solcito mientras que estamos relajados en la piscina muchas fiestas se pueden hacer acá arriba hay mucho mucho espacio para muchas personas no es que la vista la vista te deja sin palabras esto es un nivel más abajo que el que estaban viendo recién y es otro salón o si un salón vendría a ser para hacer reuniones o para disfrutar ahí tiene la barra la cocina creo que le van a agregar una heladera o algo así hace poco le pusieron estos juegos que ahora les voy a mostrar más en detalle aquí en ambos salones digamos hay televisor y wifi los muebles son muy bonitos la verdad que nos encantan todo todo el diseño estaba muy bien pensado acá estoy yo que les sigo mostrando la vista porque realmente la vista es impagable a pesar de que estaba lluvioso es prácticamente una vista 360 y nos encanta subir acá relajarnos a tomar mate hablar del día estos son los juegos que le decían que los agregaron hace poco porque todavía el edificio es como que la constructora no lo entregó definitivamente sino que están terminando todos los detalles de las áreas comunes y así esta es otra área que tienen que terminar de arreglar que es el sector de juego de los niños que como ven hay que tengo entendido que van a poner grama nueva césped nuevo porque realmente eso no lo han terminado y es como mucho barrol que se hace cuando llueve y bueno esta es la entrada del apartamento son 74 metros cuadrados tiene dos cuartos cuando entramos a la derecha o mejor dicho a la izquierda tenemos la cocina este es el primer house tour que les hago y es con el apartamento así como nos lo entregaron ni siquiera lo había limpiado así que después les voy a hacer otro house tour completo como lo tenemos ahora el apartamento ya con todos los muebles y todas las cosas que tuvimos que comprar porque recuerden que nosotros no somos de acá y siempre habíamos vivido en apartamentos que rentábamos que estaban amueblados así que tuvimos que comprarle todo 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 y a mí me encanta porque lo pude hacer a mi gusto la cocina tengo que resaltar esta barra que me encanta mide dos metros y medio si no me equivoco de largo y es genial todo el espacio que tiene para almacenar era muy importante para mí que tuviera espacio espacio de almacenamiento porque no me gusta tener todas las cosas así amontonadas a la vista la pileta le decimos nosotros para grabar los los trastes es cuadrada y me encanta y también me encanta que esté en la barra y voy a decir muchas veces la palabra o la frase me encanta en este vídeo acá es donde donde va la cocina y el otro espacio donde va la heladera y sigo mostrándoles todo el espacio de almacenamiento que tiene la combinación de blanco con esto que imita la madera es todo perfecto realmente nos enamoramos del proyecto cuando lo vimos en la pandemia y no podemos estar más contentos con el resultado este es el regalo que nos dio la constructora cuando ya nos entregaron la llave y acá es la lavandería y donde está el panel eléctrico de la casa y al lado de la pila hay un espacio donde tenemos que poner calentador para tener agua caliente en toda la casa acá ven el living comedor con ese ventanal gigante la puerta del cuarto principal y este sería el recibidor donde tengo pensado poner un escritorio y por acá está el pasillo que nos lleva al cuarto junior un detalle muy importante para nosotros es que todos los cuartos venían con el closet y eso está está bueno porque algo menos en lo que pensar esta es otra de las áreas que les digo que no están terminadas y que van a arreglarlas van a poner piedritas en el camino van a arreglar la grama y estos son todos pinos que están ahí plantados que con los años irán creciendo este es el closet del cuarto junior que les voy a poner a arreglar la grama y estos son todos pinos que están ahí plantados y que con los años irán creciendo es el tis y súper amplio y el aire acondicionado porque también pedimos que los instalen antes de mudarnos para allá no tener que pensar en eso ni en romper paredes y todo eso en el pasillo hay un amplio espacio para también yo creo que poner otro mueble para almacenar cosas nosotros que tenemos un montón de valijas serían muy buenas ahí en ese pasillo y el bañito de visitas que en realidad sería el tis y también venía con su mueble completo así como lo ven y ahora vamos al cuarto principal que es gigante nosotros pusimos una cama queen perdón king y seguía sobrando un montón de espacio igual ya lo van a ver en otros vídeos este es el working closet súper espacioso con muchísimo espacio para los dos así no hay peleas súper súper espacioso piensen que matías tiene un montón de ropa de de fútbol de su trabajo y el clóset tan grande es genial y el baño principal que me gusta mucho que tenga sólo una pileta porque la verdad es que nosotros no vamos de a dos al baño y que tenga dos piletas le quita espacio a la mesada y le quita espacio debajo de la mesada así que es excelente para nosotros al menos que sólo tenga una pileta para lavarse las manos, cepillarse los dientes, etcétera y este fue todo el mini tour por nuestro apartamento nuevo espero que les haya gustado no olviden suscribirse, darle me gusta dejar algún comentario y espero verlos pronto por acá viendo nuevos vídeos chau 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 chau